Buen día, buen día. ¿Normieron bien? ¿Vamos a desayunar? Sí. ¿Hace mis sacos? Sí, ahí está. ¿Qué pasa? Yo lo retiro. Ok. ¿Bajito? ¿Quién es? ¿Quién más falta? ¡Alto pancakes! ¡Alto pancakes! Un poquito. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás contento? ¿Cómo está la casilla? Claro, soy yo. ¿No estás tranquila? ¿Ayer? Sí. Sí. ¿Pero votaste con convicción propia o grupal? Siempre. ¿Tuya? Claro. ¿Decisión tuya? Sí. Siempre. ¿Más conscienta? ¿Para qué votar con desayunos otro día? Sí, obvio. ¡Eisberg! ¿Cómo está bien? ¡Especta! Escúchame, espectáculo conmigo que me estás haciendo conmigo. Yo voy a decir, espectáculo. ¿Sabes lo que más me da? ¿Cosa? Que yo estoy dolida por tu actitud. Mirá. Me duele tu actitud. La verdad es que le tengo mucho aprecio a Alex. Tenemos muchos amigos en común. Sé que es un muy buen chico.